Una poesía nerviosa por debajo de innegables subterráneos de pasión, plagados de psicodelia urbana. Reciclando el futuro, los intérpretes son proyecto esquizodelia. Era proyecto esquizodelia. El proyecto ya es una realidad y se llama esquizodelia. Gente pasada de pasado recomienda ahora comprar terrenos en la luna. Dicen que la luna, al no haber gravedad, es imposible crear burbujas. Dicen que es imposible manipular índices. Mientras George Bush da un lastimoso discurso, los chinos, me dijo Lernou, que caminen en el espacio. Los profetas del catarro liberal no paran de cargar de arro. En tanto, en Suiza, país que vive del secreto, se ha puesto en marcha la máquina de Dios con el único objetivo de buscar, el objetivo de buscar el origen de la verdad. Por otro lado, no sé si sabían, Bill Laren acaba de editar su primer libro de poesía. Así que Lernou y Hernán, cuidado con el islam. Pero esto, amigos, recién empiezo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a la Cuarta Guerra Mundial! ¡El mal contra el mal! ¡Y el mal contra todos nosotros! ¡Bienvenidos al territorio! El capitalismo tardío y periférico, la maldita máquina de masticar y cuidado con el freezer de los sentimientos. Bienvenidos al desierto de la ideología. En el año 2006, la prestigiosa revista de ciencias sociales Paris Review consultó al prestigioso antropólogo francés Claude Lévi-Strauss y le preguntó una sola cosa. Maestro, ¿hacia dónde conduce esta sociedad digital y postmoderna? Y le dijo, no puedo responder esta pregunta. No existen herramientas para poder responder esto desde las ciencias sociales. Aparte, yo pertenezco a otra época. Pero no teman, queridos impalpables. Desde todo caos puede surgir un nuevo orden. Se viene el tiempo del latigazo de luz. Se viene el tiempo de la Biblia plebeya. Un cielo con más estrellas. Un cielo con más estrellas. Malecones de música tártana. Un nuevo cuerpo social. Emerge ante nuestra mirada. Un nuevo cuerpo social. Un nuevo cuerpo social que socava las bases del imperio. Democracia horizontal y participativa. Nada de camas solar como Lilita. Nada de romper las veneras como Mauricio. Nada de pagar lo que pinte como Cristina. Nada de capitalismo de Estado como los chinos. Un nuevo modelo. Un nuevo modelo. Están inconsciente de todos ustedes. Un nuevo modelo. Hay fecha de parto. Hay un nacimiento cercano, está escrito desde hace mucho tiempo, es el tiempo de la concreción, de la realización, de la profecía de los mayas. La fecha está en la célula de cada uno. La responsabilidad de la conciencia de cada habitante del planeta. Se cayeron los rusos, se van a caer los americanos. ¿Se van a caer los americanos? ¡Qué ganas que tienen! Pero es la época de la conciencia colectiva. ¿Querían la aldea global? ¿Los hippies de 60? ¡Acá la tienen! ¡Háganse cargo! ¡Capitalismo global en retirada! ¡Ahora hay que hacerse cargo de lo que queda! Esto simplemente es episodio. ¡Bienvenido el día! ¡Bravo! ¡Bravo! Reciclando el futuro Los intérpretes Son proyecto Esquizodelia Era proyecto Esquizodelia El proyecto Ahora Comprar terrenos En la luna Dicen que la luna Al no haber gravedad Es imposible Crear burbujas Esto ya es una realidad Y se llama Esquizodelia Gente Pasara de Pasado Recomienda Una poesía nerviosa Por debajo De innegables Subterráneos De pasión Plagados De psicodelia Urbana Dicen que es imposible Manipular índices Mientras George Bush Da un lastimoso Discurso Los chinos Me dijo Lernou Du en el No E Gracias.